¡Suscríbete al canal! Bueno, y hoy se los vuelvo a traer, hay unos campers por aquí, siempre les digo, nunca sean campers, uy, como les digo, nunca sean campers, si el campers no es malo, y también, les quiero comentar de que mi próximo video puede que lo haga de Minecraft, porque, pero no lo jugaré así en libre, lo haré con, con unos, lo haré con, ¿cómo se llama? Con, con mapas, no lo haré de, no lo haré, no lo haré, como hay gente que le gusta porque, eh, yo no tengo un Minecraft, eh, así, premium, no me gusta mucho Minecraft, por eso, no lo quiero tener, no quiero tener el premium, Eh, pero, si les puedo tener unos cuantos, unos cuantos, si les puedo tener algunos, algunos cuantos mapas, así que, eh, el, el, el sábado les diré cual mapa, hay unos campers aquí que, en serio, los odio, los odio, si los, si los logro encontrar, los mato, los mato porque los mato, chicos. Eh, como siempre les digo, espero que les haya gustado el video de ayer, que creo que lo hice de, ah, cierto, lo hice de Maitosis, mmm, como, como les dije, es igual que agar.io, es igual que agar.io, y, bueno, yo no tengo problema, si no quieren, si quieren que siga jugando este juego, simplemente, déjenmelo en este comentario, y, eh, eh, si no quieren, igual, igualmente, déjenelo en este comentario, y, eh, 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 como ustedes saben, a mi me, eh, me gusta jugar juegos, y, así, como les, eh, al final del video anterior, eh, no me puedo expresar palabras, porque, en serio, wow. Tener, eh, eh, 10 suscriptores, ya, y, de nuevo, en esto es todo, vamos a que los matamos, a que los matamos, o no, 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 no se pareció, no, creo que ya están muertos, miremos, buscarlo, oh Dios, vamos a subirnos a esto, por qué, no, no, solo habíamos matado a uno. Y él me mató a mí, oye, cuando son esas muertes, por qué, no le sirve a nadie. Y, mmm, bueno, como les dije, espero que les haya gustado el video. Este, esto, esto, en serio, va, esto, pues, en serio, porque hay unos campers aquí. Mmm, no sé si cambiarme de servidor. Abro un pequeño corte, chicos, porque no quiero, ya no quiero estar en ese servidor, por lo tanto. Ok, chicos, hemos vuelto de gran corte. Tuve que reiniciar la computadora. Y pueden ver, ahora estoy en el equipo rojo. Y estoy en otro servidor, tuve que reiniciar la computadora, porque... Se me... Se me había trabado. El equipo azul tiene la bandera. Me parece que, en el video anterior, les comenté que, que descubrí algo. Que al pegarle un balazo con esta arma, que ando grita, o un coche o algo así. El equipo azul, puntúa. El equipo rojo tiene la bandera. No sé, chicos, pero, es que creo que cuando, solo es cuando uno va en el... El equipo rojo, puntúa. No sé, lo que sé es que, wow, vieron que aquí no hay vuelta. El equipo azul tiene la bandera. Pero sí. ¿Y cómo se lo demuestra? ¡Uuuh! ¡Vamos! 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 ¿Creen que me voy a ir para su bandera? Pero... ¡Venga, buena! ¡Venga, buena, 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 buena! ¡Oh! ¡Voy por ti! ¡Ah, que voy por ti! ¡Oh! ¡Me lo vieron! ¡Lo maté! No, no, lo maté. ¡Oh! Oye, tú. Vámonos por aquí. A ver dónde vamos a... ¡Woo! ¡Esto, wow! Hemos avanzado un montón, pero creo que tal vez llegue más. Espero que me escuchen mejor que en el video anterior, pero es que tenía... El... El volumen... El volumen del juego... Muy alto y... El equipo azul tiene la bandera. Pues... Me voy a un poquito baja y... Yo que no... Creo que no me escuchaban bien. O era el micrófono, no lo sé, pero espero que me estén escuchando mucho. Yo sé que me estén escuchando mejor. No mucho. Porque... El equipo azul tiene la bandera. Es lo que quiero que sea calidad... Del video, no... Calidad, porque... Tengo un amigo que... El video, pues los videos no son muy buenos. Prefiere calidad... Que... Que suscriptores, pues... Yo no. Yo prefiero más los... Suscriptores que los... Begueso, yo prefiero más... El equipo azul tiene la bandera. Eh... Que... ¿Y cómo es ubicarse? Bandera del equipo rojo de vuelta. Lo que pasa es que los videos de él eran horribles. No le ponía calidad en el video de ellos. De él y... No sirve bien para nada. Vi uno de esos videos y grabó con una cámara de celular. En serio. Una cámara de celular. Martín, grabación. Eh... No sé... No sé cuánto va a durar este video de señor Walter. Y olvidar poner el cronómetro. Y ven... Ven por qué me he venido. Porque... El equipo rojo tiene la bandera. Porque esto... Porque... Hay un vato ahí que se va a entrar. Quiero que se venga conmigo para que pueda... Continuar la bandera. Tenemos que puntuar, chicos. Tenemos que puntuar, sí o sí. El equipo rojo tiene la bandera. No, no puede. ¡Vámonos! He chocado con él. Casi lo mato. Soy seguro que casi lo mato. Vamos a ver si nos logremos subir en esto. El equipo rojo tiene la bandera. Antes de que nos maten, para ver si le puedo dar... Sete a siete, mamá. Bandera del equipo azul de vuelta. Perdón si me quedé callado un poco, pero... No, 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 no. El equipo rojo tiene la bandera. El equipo azul tiene la bandera. Perdón. Me quedé callado. Qué sorprendido. No sé si me mata, pero no me mató. Qué sorprendido. BANDERA DEL EQUIPO AZUL DE VUELTA EL EQUIPO AZUL TIENE LA BANDERA LO METO Pucha, NUNCA MATO A ALGUI EL EQUIPO AZUL PUNTUA CHUCHITO TUVO QUE MATAR A LOS BORRÍ BRAVO Ay no, porque nunca mató a alguien Bueno, perdón por quejarme un poco Pero es que lo querían matar Obviamente yo fui el que le pegué Un balazo con mi, no sé qué es esto Lanzo misiles o algo así Pero uno murió Y a Chuchito se lo, y me mató Se llama Killer, el man Y Chuchito lo, lo, yo se lo dejé De un solo disparo y mató Por eso no me mató El equipo rojo tiene la bandera Vamos Mirame, ¿dónde estoy? Hay que correr porque nuestro aliado tiene la bandera Hay que protegerlo El equipo rojo tiene la bandera Hay que no mira, hay que no mira Hay que irnos corriendo Hay que irnos corriendo Se fue El equipo rojo tiene la bandera El equipo rojo tiene la bandera No murió Hacker No, no, nos mató Nos mató ¿Cómo es que nos ha matado? No, no, Hacker ¿Quién quiere venirse conmigo? Vamos Vamos Hay que vengase conmigo Sí, me suelta no estar No, 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 no Uy, paso a las pruebas ¿Dónde estás? Casi Casi lo mató Creo que lo he matado Creo que lo he matado Tiene la bandera ¿Por qué siempre me quita la muerte? No se vale Eso es Vamos 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 ¿Por qué me mató a mí? El equipo rojo tiene la bandera ¿Por aquí? Hay un campo Yo no sé Por aquí hay que haber un campo Bandera del equipo rojo de vuelta Uy, ya me recordé un atajo Ya me recordé un atajo El equipo rojo tiene la bandera El equipo rojo puntúa No sé qué hacer No sé qué hacer aquí No sé qué hacer aquí Es muy bonito No sé qué hacer aquí El equipo rojo tiene la bandera No sé qué hacerz acá No sé qué hacer aquí No sé qué hacer ahí El equipo rojo puntúa bandera del equipo rojo de vuelta el equipo rojo tiene la bandera pero una doble muerte el equipo rojo tiene la bandera el equipo rojo junto hoy si lo mate por gil lo mate el equipo rojo tiene la bandera he oído que no es willy rex el verdadero verdad pero igual willy rex ha entrado miremos a ver en cual equipo le toca willy rex no es nuestro equipo así que vamos a ir a por willy rex vamos a arruinarle el labio y ahora la bandera del equipo azul de vuelta voy a voy a el equipo azul voy a no quita mil y me he suicidado esto 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 es un gran atajo obviamente no me ha tirado en serio hoy si hoy si voy hoy si voy a cumplir mi destino no subí robot como sea lo que sea el equipo rojo tiene la bandera BANDERA DEL EQUIPO HACER DE VUELTA MADRE MIA Si hubieran visto la pirueta que acabo de hacer Hubieran estado como que ¡Wow! Este man está loco Ya me estoy enamorando Porque hay un camper por aquí que no sé dónde está Ay, no ¡Movete, camper! Se ha ido Madre mía, madre mía, que se ha ido Oye, tú Uy, se acaban de entrar Madre mía Uy Lo que, lo que ¡Catir, no! ¡Catir lo matamos! ¡En serio! Se me preguntan por qué solo dos armas Porque es la que mejor mata a las personas Y es mejor para defenderse Ya sé Ya sé qué hacer Y cumpliré con mi destino ¡Hay un... un camper aquí que... ¡Wow! El equipo azul tiene la bandera Bandera del equipo rojo de vuelta Y no dejar que no La roja Ah, Luzer ¡Luzer! ¡Luzer! ¿Cómo es que? Luzer Luzer, Luzer, Luzer ¡Presil no son nuestra base! Luzer ¿Por qué hay tantos campers? ¡Qué monedad! No van a creer lo que voy a hacer ahorita ¿Cómo? ¿Por qué te...? Ahí está Hoy sí Vamos No sé cómo me pienso No sé ¿Saben qué haré hoy? No se lo he cumplido Este no es mi destino Mi destino ¡No es mi destino! Oye, tú ¿Por qué no? ¡Ay! ¡Se ha enojado! ¡Se ha enojado! Estoy olvidando ¿Quién? Creo que se lo pegué Eh... Perdón por no hablar un poco He estado teniendo a ese compañero Se ha enojado Creo Creo que hay un poquito de lag aquí Eh... No importa Vamos a seguir molestando a nuestro compañero ¿Dónde está? No lo encuentro No, no lo encuentro Déjame No, no lo encuentro Ay... No encuentro nada Con que irme La base Creo que es la peor Es el peor Lugar para quedarse Porque todos los del equipo enemigo Están visitando A la base Por ejemplo Me den yo Y me parece que no la estoy visitando No, no estoy visitando No, no tenemos nunca aquí ¡Murió! ¿Por qué no mueren? ¿Por qué no mueren? ¿Por qué tiro eso? ¿Por qué así se salen? Bueno Vamos a ver por aquí Estoy segura de que no nos van a ver ¿Por qué? Porque ve ¡Veo, delicados! ¿Por qué? Perdón por quedarme callado Pero estoy pensando en algo Tengo una idea El equipo azul tiene la bandera ¡Vámonos! 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 ¿Dónde está? El equipo azul A que no saben dónde ¡Vaya! El equipo rojo Tiene la bandera Perdón pero tenemos la bandera No va siguiendo alguien No va siguiendo alguien Está afluyendo Pero bueno ¿Qué estoy? ¡Ahí hay uno! El equipo azul Tiene la bandera El equipo rojo Tiene la bandera Que si no lo pueden ver ¿Oye sí? ¿Hacerá más? ¡Oye sí! Voy más Pero no, no, no Vieron ¡Wow! ¿Qué será? Creo Pero estoy caminando Para mi base Y no para el enemigo ¡Bandera del equipo rojo! Sí, estoy caminando por mí Estoy a punto de llegar Voy a ir saltando para Voy a ir saltando para Voy a ir saltando para Permítame, perdame ¿Cuánto vamos? El azul no llegó del mundo No, 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 no ¡Bandera del equipo rojo! No lo entiendo ¡Por qué no puntúase? ¡Yé! ¡Ay! ¡Ganamó Darwin! ¡Bandera del equipo rojo! ¿Qué producer? ¿Es en la última? Espero que no es el rival Espero que no lo hizo Espero que me vaya el chido Queinder Muenidades Y vamos a destruir Y vamos a destruir Muenidad Y vamos a destruir Pero sí que es sin duda. Nadie va por la pared. Nadie va por la pared. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Ya sabes, denle like, favoritos, gratis suscribirse, gratis darle like, y nadie retiene a los demás que se queden aquí, ¿verdad? Si quieren irse, nadie los manda. Y bueno, listo por hoy. Lo que les manda, salimos a Leo, a Tienet, a Tienet, a Leril, a Tienet. ¡Vamos a Leo! ¡Vamos a Leo! ¡Vamos a Leo!